La Universidad CEU Cárdena Herrera lleva más de 15 años radicada y reconocida como universidad privada. Tenemos más de 6.000 alumnos de grado y 3.000 de posgrado y estamos en un ambicioso plan de internacionalización en que es muy importante para nosotros cubrir las necesidades tanto de los alumnos nacionales como internacionales. Pretendemos que el BOT se convierta en un asistente virtual tanto del profesor como del alumno para ayudar en el proceso de aprendizaje del alumno y de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana. En caso de que el BOT no sea capaz siempre lo reconduciremos al profesor. Desde el punto de vista de tecnología lo que buscábamos era un sitio único donde los alumnos pudieran solicitar la información e incluso resolver incidencias propias con todos los servicios universitarios. Que el alumno no tuviera que aprender nuevas aplicaciones. El alumno empleando su lenguaje natural pudiera resolver sus temas cotidianos y sobre todo que el alumno pudiera emplear sus canales habituales. Y de todas las posibilidades que vimos en el mercado nos convenció de Microsoft y de la mano de Encamina, primero por todo el despliegue tecnológico que ya aporta y sobre todo porque tiene la capacidad de integrarse con nuestros servicios actuales. De hecho ahora mismo nuestro CRM está en la nube y todos nuestros servicios de Office 365 están en este momento en Azure de la mano de Microsoft. La apuesta es que el BOT en un futuro sea proactivo, con lo cual el BOT podrá predecir y podrá acompañar al alumno para conseguir metas que el alumno por sí solo a lo mejor hubiera descuidado. Ellos tienen claro que el BOT es el canal del futuro para comunicarse con los alumnos y luego también por supuesto el uso de Azure. El volumen de alumnos del SEU es alto, el volumen de posibles alumnos que podamos atender desde el BOT también es alto y necesitamos una plataforma que nos permita escalar y que nos permita de una forma sencilla poder administrar toda esta infraestructura, donde hemos desplegado toda la infraestructura del BOT en modo PASS, aparte también todo el uso de integración con sus sistemas de incidencia o sus sistemas de tutoría utilizando Logic App y que al final tanto a nosotros como al SEU nos ha facilitado el poder implementar y poder desarrollar todo este este BOT o esta primera versión del BOT de una forma bastante sencilla.